Vamos a Lollapalooza hoy a ver bandas. Voy a ir con mi hijo en bicicleta. Hoy ya toca pellita. Hoy ya nos vamos a cubrir el evento musical de Lollapalooza Chile. Voy por la radio a los 40 y también vamos a hacer capsulitas para el canal de Felipe Avello Oficial. Vamos a cubrir el evento, mostrar ahí el ambiente, escuchar algo de música. Lo vamos a pasar bien, así que acompáñanos, acompáñanos. Osito, ¿cómo estás Osito? ¿Ustedes conocen al Osito? Estamos en Blaván, a punto de ingresar al Parque Bicentenario Cerrillos. Vamos todo el equipo, liderado por Daniela León. Dos horas después, todavía seguimos sin poder ingresar al recinto. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? 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 Ahí está, la Billie Eilich, Caliuchis, Lil Nice, Lil Nice X, ese me gusta a mí. Tengo miro, un hermano mexicano. Los dos, los dos son mezclas. ¿De qué parte de México son? La CDMX, de la Ciudad de México. ¿Y hoy día a quién vienen a ver? Billie, a Caliuchis, a Dillon, a todos. ¿Felipa Bello se presentó hoy? ¿Felipa Bello? ¿Felipa Bello? ¿Quién es Felipa Bello? ¿Comediante chileno, lo conocen? No, ni idea. ¿Felipa Bello? No. ¿Ese es este, Bon? Sí. Hola, güey. Felipa Bello. ¿Y cómo que decían que no había sombra? ¿Aquí hay sombra? Decían que no había sombra, y mira, ahí tenés sombrita. Aquí hay sombrita. Aquí tenés sombrita, ¿viste? ¿Quién dijo que no había sombra? Está muy peque. Allá, allá es Pailita. Carlos Reins, Pailita. Yo creo que Pailita nunca se había presentado tan temprano. Oh, Pailita, el artista más esperado de los chilenos, uno de los más esperados. Sí. Vamos para allá. Dos de la tarde. Igual ya vamos a correr, mira cómo van. Sí, nos van. Un trote leve. 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 Está empezando Pailita. Está empezando Pailita. Tan temprano, sí. Música. Con la mano así. Con la mano así. Con la mano así. Tenedelelel. Música. Vale dime tú. Se apagaba la luz. Pero por qué yo me muevo como viejo? ¿Será porque lo soy? Ando con los mismos lentes que bailita Los del hombre son originales Los tíos también Anda con Prada Anda cortecito Prada En cambio yo entregando valores de austeridad De simpleza Se apagamos la luz Bien ¿Qué música te gusta de ti? ¿Y cantar algo de Leodán puede ser? No, malo Prometido ¿Qué te olvidas? ¿Qué te olvidas? Leodán, para el próximo año Leodán, para el próximo año A él le gusta Paglita Él te trajo entonces Podríamos decir Sí, me trajo ¿Tú lo trajiste? Sí ¿Qué le gusta más a tu papá? La canción de los 80 y los 90 Ah, más los prisioneros Una cosa así A ti te gusta la música de los 80 y los 90 Más o menos Esta sí se la sabe Esta sí se la sabe Solo me siento en un desierto A ver, quería siempre venir a un concierto de música urbana Y vine Dime, me gustó Pero qué chiva esa parcera Señorita El Paglita ¿Y cómo te ha ido con la temperatura? Oh, creo que ya estoy quemado Está ahí quemado Sí Está ahí Inflamado Tengo aquí el horario Paglita actuó Paglita entonces Check Mora El esperado Mora ¿Cuál es Mora? Yo no conozco Mora El único Mora que conozco es Mora Crema Perdona Caliuchis ¿Quién lo diría? Podrían entrevistarla Al la El intento de entrevistarla La única opción sería como A Caliuchis Subirme al escenario Inténtalo Voy a hacer todo lo que sí Entonces, entrevistar a Caliuchis A Lil Nas X Y a Billie Eilich Sí o sí tienes que llegar con esa entrevista ¿Y cuál es el límite para el intento? Accidentar No, no, pero es ser entrevistado O salir expulsado Ya, chiquillos de YouTube Vamos a irnos al escenario donde está uno de los artistas más esperados Mora La verdad, no conozco quién es Mora He estado averiguando quién es Mora El hombre me está contando quién es Mora Pero no conozco a Mora Mora Crema, Mora, Mora Harto calor todavía Más tarde dice que se pone fresco El José se pone fresco más tarde No pasa nada ¡Vamos empezando Mora! ¿Te gusta Mora? ¿Tu canción favorita? La Inocente Adentrémonos ¡Vamos! ¡Prende, poste! ¡Hola, cómo estás! Ahí adentro de la nueva parte No, gracias Viste que me regalaron drogas Sí Y yo creo que tengo Que me hagas limpio pero que no consume drogas ¿Consumes drogas? Sí Sí, Consumes ¿Consumes drogas? ¿Eres Consumes drogas? ¿Les gusta Mora? Como si fuese el pechino Pero bailarín No, gracias ¿Dónde está la gente de Chile? ¡Aquí estamos! Hace como calor aquí, ¿verdad? Sí Simpático, carismático el hombre Como un cabentón Sí Eso es lo que tenís Mora ¿Dónde está Metallica? ¿Dónde está Deep Purple? ¿Dónde está Ray Ligén de Machín? ¿Dónde está Crator? ¿Dónde está Cannibal Corp? Llave Jacks Hoy para la radio y yo A transmitir De ahí seguimos Estuvimos bien Adiós Vaquero No, hoy se va a trabajar En lo que es su verdadero trabajo Porque parece que esto de YouTube Todavía no es un trabajo Que le vaya bien Está ahí Con gorrito verde No lo dejaron salir a jugar Está trabajando Pero nosotros vamos a seguir disfrutando Aquí el Olapalooza 2023 Vamos a ver a lo que faltan Y que Felipe siga trabajando Tío, dele permiso a Felipe Dele permiso a Felipe Algo nos quiere Parece que nos quiere saludar Porque nos tiene mucho cariño Parece que nos quiere saludar Están tirando agua desde arriba Están tirando agua Parece que mojaron a alguien Parece que mojaron a alguien Bueno, mojaron de arriba Y llegó el chorro de otra gente Que está ahí reclamando Los 40 No me quiero ni dar vuelta Pero no sé Ustedes me dicen ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están reclamando ahí la escalera Está bravo Yo no tengo nada Yo también soy víctima en esto Pero Ojalá se solucione Mira, con un poquito de sol Se soluciona Para que haya tantos problemas Pregunta ¿Su nombre? Yolanda Carole Yolanda ¿Cómo ha estado la seguridad Acá en esta parte del Olapalooza? Ha estado muy tranquilo Y la gente ha colaborado harto ¿Le gusta algún artista del Olapalooza? Al Pailita El Cris El Cris MJ Mañana Mañana ¿Cómo ha estado el stand de Doritos? ¿Cómo ha estado el primer día del Olapalooza? ¿Hasta ahí? ¿Habéis visto un stand tan bueno? ¿O no? Sí, ha estado intenso ¿Por qué? O sea, una experiencia ¿Entraste? ¿La viviste? No, todavía no ¿Se han vivido? Se ha ido a esa vez Pero es como de terror Es que yo veo como Gente como presa Esposa o no O hay mi imaginación No, es tu imaginación No, no hay nada кто Oye, ¿Qué atrapado acá? ¡Sáquenme! Aw, finalmente Qué aprecioso de acá Mira, qué rico Se hizo de noche en Lollapalooza, por aquí seguimos, estamos todos, estamos todos todo el día, Lil Nas X Estaban gritando por mí, sí, por mí, pero yo no soy Lil Nas X Lil Nas X ¿Podría ser como Martian Eike conmigo? ¿Cómo hago? No, como el Maltruz, así, mira, así, 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 así nomás Ya un poquito más tarde, entonces, están los ánimos más entusias No, gracias Nos ofrecieron droga de nuevo Nos ofrecieron droga ¿Cómo lo han pasado? Brutal Lo han pasado bien ¿Cómo lo han pasado? Bien Lil Nas X, ¿le gustó? Me encanta, vamos a ver ¡Eso es el castillo! ¡Cuidado, Seba! Oye, la seguridad está difícil, como tenemos que dejar hasta acá nomás Felipe, yo lo amo El amor se podría traducir En que se suscribieran al canal Seguimos acá esperando a Billy Elich Una pregunta ¿Le gusta Billy Elich? ¿Cuál es la canción favorita? ¿Eres chileno o no? Sí ¿Pero hablas muy bien inglés? Gracias, me gusta mucho la Billy Oye, ¿podemos cantar tu canción favorita? ¿Cuál es? No, pero yo te ayudo, yo me la sé Yo me sé esta, mira Terminando el show de Billy Elich Nos despedimos del día 1 Así que la pasamos muy bien Tuvimos muchas actividades Desde Pailita, Mora, Doritos Oh, la pasamos bien hoy día Sí, cansado sí Y nos quedan dos días todavía Sí, vamos a calmarnos Chau, chau Estamos acá en la entrada del Ollapalooza día 2 Ya está la fila con la gente Vamos a preguntar a quién vienen a ver De dónde vienen Y a ver si se pueden llevar estos vasitos De Felipe Avello oficial Si no se los ganan, me los dejo para mí ¿A quién vinieron a ver hoy día? A nadie A nadie ¿Te gusta? A ver, te querías ganar un vasito De Felipe Avello Ya Ah, hace breakdance Oh Bravo, se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. Gracias, le mando saludos a Felipe Avello. ¿A quién piden a ver hoy día? Al CRI MJ. ¿Al CRI MJ? ¿Qué canción te gusta de él? Es una noche medallín y te pago el jean. Dime si tú estás puesta por ti. Bravo, se la sabía, se la sabía, se la sabía. ¿Cuál quieres? Naranjo. Saludos a Felipe Avello y al CRI MJ. Que la vamos a pasar bien hoy día. Estamos nosotros regalando vasos a Felipe Avello aquí en la fila. ¿Estos pueden ingresar? Mira, de hecho, ayer pasó algo parecido, ¿no? Con tus vasos. Estos vasos pueden ingresar solamente si están vacíos. Ah, no, están vacíos. ¿Te parece lo voy a ir a conversar allá en producción? ¿Te parece si me lo llevo? O si no, paso retirando los 300 que regalamos. Ahí fue a hablar. Parece que no nos van a dejar entrar hoy día. Hoy día no entramos. ¿Cómo te fue? Tengo buenas y malas noticias. ¿Qué quieres? La buena, la buena. La buena va a poder ingresar los vasos. Ya, ¿y la mala? No pueden ingresar las tapas. Ah, las tapas. ¿Entonces le voy a decir que devuelvan las tapas? Se las van a ahorrar, claro. Y si vengo a las 8 de la noche a los basureros afuera de los Lollapalooza, estar al atrás. Va a recuperar todo. Ya salió la puerta, van entrando las primeras personas. Los más ansiosos, diría yo, del día 2, acá a los Lollapalooza. Se empiezan a colar. Yo no tengo nada que ver. Lo logramos, lo logramos. Entramos los vasitos. Y lo mejor de todo es que nadie dijo nada. Hoy día Villano Antillano, abre los fuegos acá, Lollapalooza. Vamos a buscar a la más fanática o más fanático que sepa la canción de Villano Antillano con Bizarrap. Y vamos a estar regalando vasitos a Felipe Avello, del canal. Vamos a ver si alguien se la sabe. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si yo tengo testita, si me tiro con tu gata, mala mía. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Para un día a los demás, soy yo, voy pastel, la muñeca, el abrazo. No puedo ir del pastel, si no quieres conmigo, no le tires a mi cel. Hola, yo soy villana, mucho gusto, me llamo a Bel. Ah, se la sabe, se la sabe, piensen. Se ganó el vasito, se ganó el vasito. Te lo entrego yo o te lo entrego a Felipe Avello? Felipe Avello? Que te lo entreguen, que te lo entreguen. Aquí está, ella no se la sabía. Aquí tiene un bar. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo testita, si me tiro con tu gata, mala mía. Que si vengo del Valle Amor, que si vengo a Tomotor, que si te puedes conmigo, mala mía. La balabarista, soy una tenista, estoy cachando puto con su fona por el insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral, una puta atómica, soy una terrorista. Ganó, se la sabe, ganó, ganó, ganó. Ganaste el vasito de Felipe Avello, oficial. Te lo entrego yo o te lo entrego a él? Felipe Avello. ¿Sí? Que pase, ahí viene. Aquí está el vasito. Se la sabía muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Se lo sabía, se lo sabía. ¿Qué tal? Estamos acá con la Trini, Princesa Alba. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted acá? ¿Qué hace calor? Hace mucho calor acá, mucho, mucho calor. ¿Vienes a ver a alguien en especial? Sí, bueno, este año vengo de público, el año pasado me tocó cantar y este año vengo a disfrutar nomás. Quiero ver hoy día a Rosalía, que no la pude ver el año pasado, así que, nada, estoy súper ansiosa por ese show. Hoy día estuve escuchando como seis veces el Motomami y también, bueno, obviamente a Drake, que quiero puro verlo. En los papelitos que uno hace en Año Nuevo y escribe, las metas que tengo este año son tanto, tanto, tanto. ¿Nos podrías compartir alguna meta que tenga este año? Uy, son varias. Comprarme un auto. ¿Ya? No tengo. Es que choqué una vez, entonces, por eso, y fue perdida total, choqué en la esquina de mi casa. ¿Y cuántas? Bueno, en fin, comprame un auto. Bueno, y no chocarlo. Sí, comprame un auto y no chocarlo. Festival de Viña. Festival de Viña, me gusta, me gusta esa meta. Quiero tocar en al menos tres festivales internacionales este año, ya llevo uno, así que está todo bien. Cuatro, quiero ir a Corea. ¿A Corea? Sí, porque saqué una canción con una artista coreana que admiro un montón y quiero ir para allá a tocarla con ella. Y cinco, que mi familia esté bien allá. Mira, bonita meta, la última. Bueno, como canal Felipe Avello, oficial, te teníamos un regalito, que eran unos vasitos, ahí los fueron a buscar. Aquí están los vasitos, ahí está Felipe. Hola. ¿Cómo estás? Te tenemos un vasito de regalo. Guau, muchas gracias. ¿Y puede ser el rosado? Por supuesto. ¿Se puede hacer un truque? Ay, los dos. Bueno, soy Princesa Alba y a toda mi gente los dejo invitados a que se suscriban al canal de Felipe Avello, porque va a estar sorteando un vasito rosado entre la gente que se suscriba. Firmado por Felipe Avello y Princesa Alba. Ahí está firmado con mucho cariño. A ver, ¿la firma de Felipe Avello? Una firma de doctor. Y que la firme Drake también. Podríamos conseguirlo, podríamos conseguirlo. Drake puso. Está muy bueno este. Se va poniendo cosas y sigue. ¿Pon museo? Pon a todas las motomamis de Rosalía. Rosalía. No, te queremos felicitar por lo de hoy y por todo lo de estos años. Es el resultado del trabajo que estamos haciendo ese año. Por lo que se está dando. Llegó mucha gente a pesar del calor. Solamente ojalá hubiera una manguera así como para tirar agua. Pero bueno, pero no, bien, bien, bien contento. Le damos la oportunidad en el mismo escenario de Drake. Así que bien. Sí, pero no, fabuloso todo eso. Fabuloso. Bueno, nosotros tenemos un pequeño canal de YouTube que está en formación. ¿Puedo decir algo? Sí. Lo veo siempre. Todas las noches estoy con mi novia a costado, comiendo algo. Y lo veo. Todos tus capítulos de todos los pueblos. Hace poco vi el de México. Y ese que sale de una vieja diciendo los chilenos afuera. ¡Pinches chilenos! ¡Váyanse de mi país, pinches chilenos! ¡Viva México, cabrones! Te queremos regalar una tacita. A ver, el merch oficial. Sí, el merch oficial. Estoy suscripto yo. Ayer te vamos a acabar viendo los capítulos de la ruta. Y nosotros vamos a seguir apoyando. Desde siempre apoyando a nosotros. Sí, yo sé que tú sí. Yo sé que, visionario, antes de que nos pegáramos todos, ya estabas ahí con el ojito de Felipe. Sí, sí. Y si nos puede regalar la... Se firma en el vaso... Sí, porque ella firmó, mira. ¿Te lo vengo? ¿Has pasado? ¿Bien? Filmó Drake, la Rosalía. Filmó Drake, la Rosalía. ¿La Rosalía, princesa alma? Sí. Pero puede ser uno nuevo. ¿Uno nuevo? ¿Seguro? Sí. Eso. ¿Puedo ser una grande? ¿No? ¡Oh, John Sister! Dile, John Sister, ¿te ve también a ti? Lo más... Adelanta tu par... Sí, te veo. Adelanta tu par... Es de los que adelanta mi parte. Lo más chulo te ve, ¿eh? ¿Cómo está ahí? No, no lo adelanto, me da risa a ver que tengo en coquetea siempre. Sí, sí. No, es natural. Lo más chulo te ve. ¿Use lo más chulo te ve? Sí. Lo más chulo te ve. Lo más chulo te ve, me gustó, me gustó. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto, muchas gracias. Estamos acá en el Perry Stage, en el que queda más lejos. Caminamos mucho para llegar acá. Se viene Red Bull Batallas, así que vamos a buscar a ver quién batalla, a ver quién le pone en el 4x4. Vamos a estar regalando vasitos Felipe Bello nuevamente al mejor rapero del público. Tres, dos, uno. Hey, subimos a la tarima, tiramos las mejores rimas, siempre estamos presentes aquí. Puta, no me salió el free. Le salió el free a mi compañero y seguimos aquí, corte leñero. No me salió el silbido, pero no importa, somos entero vivo. Soy un cizañero, el mejor rapero que viene del puerto, así somos. De la quinta región, un saludo para mi mamita y para toda mi legión. Bien, bravo cabro, bravo, bravo. Se llevan el vasito, entonces se llevan el vasito. Batalla, batalla. Se ganó el vaso, se ganó el vaso. Amigos, amigas de YouTube, segunda jornada de Lollapalooza en el Banco de Chile State. Rosalía en estos momentos. ¿Nos vamos para allá? Vamos para allá. Nos vamos para allá. Motomami en vivo aquí en Lollapalooza 2023, vamos a ver. Subuso bachatero el público hasta ahora, público más bachatero. ¿Qué te pareció el concierto de la Rosalía? Qué bacán. ¿Está bueno? Este tema es medio bachatero, ¿no? Obvio, para que voy a ir. Medio bachata ahí, te manejas en la bachata. No. Pero hubo movimiento ahí, hubo movimiento básico. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Lé, lé, lé! ¡Viva Chile! Y un Rosalía. Rosalía. ¿Qué le pareció a la Rosalía? No, no. Increíble. Me sorprendió mucho el chinchinchilelele. ¿De Rosalía te ha gustado? Me encanta Rosalía. Soy fan tanto de Rosalía como tuya. Así es el nivel. ¿Cuál es la canción que más te gusta de la Rosalía? De la Rosalía, como un G. Como un G. Podría estar en el público. ¡A la compañera! Solo el amor, con amor se paga. Nada te debo, y tú no me debes nada. ¡Ay, qué bien! ¡A la compañera de Rosalía! Tengo un grupo, por si acaso, que cantamos y bailamos. Dynasty. Se llama... Busquen en Instagram. Sí, un poquito. Nos volvemos. Nos devolvemos para que sigan disfrutando con el show de la Rosalía. Vamos a alistrar a la gente que está viendo el show de la Rosalía. Nos vamos a retirar. ¡Felic, te amo! Mira, desproporcionado, yo creo. ¡Te amo más! ¡Te amo más! ¡Te amo más! Listos para otra jornada de Lollapalooza. ¡E empezó Black Savage! ¡Chaking 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 Savage! ¡Golial! ¡Golial! ¡Y somos yo en la casa! Se rompiste en la película, maldito Juliá, Rodríguez. ¡Que te jaste el Juliá! ¡Que a mí me encanta! Yo cuando nos conocí aquí en Sabach, me encantó, me encantó de buena propuesta. Con Jairo Vera, con John Schester. ¡Rompiendo tarima, hermanito! ¡Rompiendo tarima! Yo voy a hacer todo lo posible, voy a conversar con él. Pues bueno, ojalá tenerlo aquí en el canal. Sí, desculpe. ¡Cierra! ¡Trr! ¡Tatatatatatá! Lo mejor de Lola Palusa a ustedes. Oh, muchas gracias. ¿De qué país son? ¿Medellín? Yo soy de Medellín y mi bebé es chileno y lo ve todos los días a usted. Me tiene así... Me estoy enamorando de ti. Me estoy enamorando de todo. Oye, pero me confundieron con Pedro Pascal, parece. Pero yo no soy Pedro Pascal. Me confundieron. Igualito. Me confundieron con King Savage. Con Jairo Vera me confundieron. En el micrófono. Desde la colina, esto fue King Savage. Con hielito. Para este vaso de Lindyot, hielo. Seguimos acá en Lola Palusa 2023. El equipo medio oficial te mandó un vasito de regalo. Para quien lo tenga. Que te combinara con el outfit. Mi hermano, perdóname. Perdóname por esa vez no haber podido ir a ver el show. No, si ya te perdonó. La otra vez de los premios Musa te perdonó. Estaba todo listo. Cuando quieras estar invitado hermano. De acá mi hermanito, gracias por el vasito. Lo voy a ocupar en todos lados. Muchas gracias Pablito, que estés bien. Cuídate. Más que una entrevista felicitarte. Por todo, por el show de hoy día que lo vimos. Lo disfrutamos harto. Si, estuvo grandísimo. Y todo lo que se viene también. Tú sabes que se vienen hartas cosas. No, se vienen hartas cosas. Sí, se vienen hartas cosas. Se vienen hartas, muy demasiado. Más por demasiado. Y el felicitarte. Un gusto conocerte también. Un gusto a mí, tenerte así. De toda tu mi hermano. Tenemos un regalito. Bueno, mi hermano, igual te veo los videos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un vasito. Un vasito. Ah, bueno. Para que te hidrates, el Felipe Avello oficial. El merch de Felipe Avello. Y viste que aquí se puede ingresar al canal. Ah, duro. Y hay tantas las novedades. El buen humor. El buen humor. Faltó el lean y los dos hielos. Ah, sí. Pero eso para cámara. Oye, nos gustó mucho working. Tu disco. Ah, no. Eso está... Rompiendo. Ahí está. Con Quinsabache la casa. Rompiendo. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Pronto en Mercado Libre. ¿Cómo lo has pasado estos días? Muy bien. Increíble. ¿Quién te acompañó en esta jornada? La familia de mi pololo. ¿Y dónde está el pololo? Estaba viendo a Wallace. Yo voy a ir a ver a Youngblood. Por allá. Se dividen. Sí, nos dividimos. Ayer igual. Es fan de tus videos. ¿Y estarán suscritos ustedes, la familia? Sí, probablemente. Sí, por Felipe Avello Oficial en nuestro canal. Sí. Y vamos a salir todos de la mano encima. Así que a tu pololo que se suscriba. Ya le voy a decir. ¿Fotito? Sí, bueno. ¿Cómo lo has pasado? Bien. Muy bien. Ahora mejor que te veo a ti. Ah, muchas gracias. ¿Y a quién viniste a ver? A Felipe Avello. ¿Pero sabías que me iban a encontrar? ¿Quién iban a encontrar? Es que me habían dicho que estaba ahí en el Lola. Entonces estos días yo estaba tratando de encontrarte, pero parece que llegaba muy tarde. La estaba buscando. Hoy día fue el día más especial yo creo porque... ¿Alguna cancioncita que le quieran cantar? ¿Por qué tenemos? Lo voy a echar al aguantiro. Lo voy a echar al aguantiro. Un tazón oficial, merchandising oficial de Felipe Avello Oficial. Ya te pusiste a cantar, escuchaste. Y hay tazón de regalo. Y otro para ella también. Bien. Merchandising oficial no está a la venta. Eso es material exclusivo para ustedes. Sí, por supuesto. Una fotito con el ganador. Seguimos aquí en la procesión. Por Lola Palusa en su tercera jornada. Sí, por supuesto. Hay fotos para todos. Hay fotos para todos. Gracias. Me he sacado tantas fotos que ya como que mi imagen comienza a desvanecerse. Sí, por supuesto. ¿Estás inscrita a nuestro canal? Yo no, pero me inscribo enseguida. Mira, hay una persona que no está inscrita en nuestro canal. No está inscrita en Felipe Avello Oficial. No, pero inscriba ahora. Suscríbase. Suscríbase. Próximo año vengo con un corpóreo y yo mientras descanso. Seguimos recorriendo. Ya los últimos días de Lola Palus. Hicimos un cartel. 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 Nosotros estamos en Lola Palunza. Solo saludarte. Felicitarte por todo el video. Por lo que ha sido estos días, por lo que se viene también. Una boluga que nos podemos entregar un humilde empate. Nuestro merch. Viste que tenemos un canal nosotros, de youtube. Felipe Avello Oficial. Ya puedes estar con nosotros, hermano, si no quieres hacer algo. Estamos aquí, traigo. Gracias, mi hermanito. Oye, también desearte feliz cumpleaños atrasados, cumplimos que cumpliste el 23, mira Jordan 23 cumplió el 23 el 2023, muy bien, y hoy día sabía que quizás te podíamos entrevistar y vine, mira, de 23, pero me parezco mal papi miki, pero no, espero que la hayas pasado muy bien, agradecido hermano, agradecido por el apoyo que nos dan compañeros, ¡deja! Nos firmó uno King Savage, nos firmó Drake, pero ese lo firmé yo. Un saludito ahí para Felipe Bello, oficial, muchas gracias por el apoyo, bendiciones de parte del Jordan 23, va a cambiar mi rey, muchas gracias. Lo logramos, finalizo, lo logramos y llegamos con vida a la última jornada, a la última noche. Última jornada. Se acaba el Lolo Palusa, chao, hasta siempre, buena onda, lo pasamos bien, hicimos amistades, reímos, comimos, estuvimos con tremendos artistas, se comió, se pasó bien, se comió, se bailó, se pasó bien, eso es lo Lolo Palusa, de mis palas sonando, pero ya, ya terminando, ya poniendo, tirando la cortina. No voy a olvidar este Lolo Palusa todo el año, porque me va a quedar la polera marcada. Todo el año la bolera marcada. Con esos músculos da lo mismo, un detalle. Ya, vengan, vengan, vengan. ¡Poder, mira! Mira, la pillamos, la pillamos. Te vamos a ver siempre ahí al Muli. ¿Sabe quién él? Felipe Bello. Ya sabía, ya sabía, muy bien. ¡Chao! Sí. Sí. Chao, que estés muy bien. Nos despedimos. Estuvo bueno Lolo Palusa, pero ahora, a descansar hasta el próximo año. ¡Chao! ¡Chao! ¡Lugares que ríen! ¡Gracias!